Si tú conectas con un feo, ¿tú no dices nada? Sí, yo lo digo, yo soy fiel fanguera, sí, yo lo digo, sí. Yo soy fanguera orgullosa, sí, yo lo digo. No importa si es lindo o feo. No importa el fango, yo lo digo igual, sí. Para que me sienta más mierda, para que ellas me hagan sentir más mierda. Y no volverlo a hacer. Como tú eres, en mi opinión, súper graciosa, yo creo que la naturaleza de una persona graciosa es tener una experiencia mala y decir... Y querer montársela. Yo tengo que contar esto. Ay, mi cabrón, así yo soy, mientras más mala más la digo. Ajá, deja que esta cabrona se entere de la estupidez que yo estoy haciendo ahora mismo. Y antes de hacer la estupidez se lo digo. Ajá. Normal, no sé si ustedes, o ustedes esperan a como que, no lo voy a decir nada, pana. Yo lo cuento, o sea, yo los malos ratos quizás los cuento con más entusiasmo, ¿sabes? Desde... Soy un, ¿sabes? Todo, todo, cabrón, ¿sabes? Conecté con esta Eva, ¿sabes? Pase un mal rato. Y lo hice mal, duré un minuto, ¿sabes? Lo hice mal. Yo me gozo de los malos ratos. Yo también.